¿Cómo se llama esta técnica, señor? Esta es la técnica china. Una técnica de efecto, trazo y transparencia, señor. Y para hacer trabajo con surrealismo. ¿Tenemos el profesor para ir a la escuela? Sí. ¿Cómo va a ser de aquí sentado? ¿Usted tiene que tener una escuela? La verdad es que eso fuera así de fácil, no hay más que decirlo. Eso está verdad que es un proceso. Eso es lo que estamos hablando, el amigo y yo aquí. No aparecen como profesionales en ninguna parte. ¿Usted siempre está sentado aquí? Sí. ¿Nadie lo toma en cuenta? ¿Todos los días? Menos al menos. Y al menos para el peor que hoy, ni uno nos sustrae. Bueno, lo importante es que estés aquí. Sí. Yo. Esta semana tengo que ir a la alcaldía. ¿Por dónde sacan los permisos? Y luego les quiero con nadie. ¿Por qué? Yo traigo para que veas un trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya me escurrieron.